y en Cali los niños de los conjuntos habitacionales de Ramalí y Río Cauca donde habitan las personas reasentadas del sector del Jarillón recibieron un taller de educación ambiental enfocado en las 3R reducir, reutilizar y reciclar En el marco de la estrategia de comunicación comunitaria para niños, niñas y adolescentes de los proyectos habitacionales Ramalí y Río Cauca se llevó a cabo el primer taller de medio ambiente dictado por la CBC durante la jornada de capacitación entre juegos los pequeños reconocieron la regla de las 3R reducir reutilizar y reciclar con el ánimo que inicia en la implementación en sus hogares de estos 3 factores que aportan al bienestar del planeta Yo aprendí de la CBC que tenemos una regla que es reducir, reutilizar y reciclar Es la ley de las 3R y debemos respetarlas y cuidar el planeta porque el planeta es nuestro hogar El plan Jarillón de Cali continúa brindando a los niños espacios para su sano desarrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!